La organización de hoy se debe al cuidado de salud de los niños, está organizado por el señor Montiel que nos está ofreciendo un plato de comida a cada niño de esta escuela. Hace un mes que tenemos el comedor que él nos está proveyendo y debo decir que los niños están muy felices por eso. Tenemos todo lo que sea comida, pan para los niños. Y también hoy estamos trabajando con el ejército que es de la misma entidad privada de él que está viendo el aspecto de salud de los chicos, talla, peso, tiene una nutricionista, vino un dentista que lo está proveyendo con los cepillitos, le está haciendo mirar videos, cómo higienizarse y hasta ahora. Y después al mediodía tenemos el almuerzo que dentro de un rato el señor Montiel nos estará llegando con toda la mercadería o los platos de comida que eso va a ser una sorpresa. Y tengo entendido que están haciendo una campaña de vacunación también el día de hoy. Sí, hoy se acercó el Ministerio de Salud Pública también que viene de zona de Candelaria, la jefa de área, que quería aprovechar el momento para hacer campaña de vacunación, pero como me avisó ayer al mediodía vía telefónica, como ayer no había alumnos porque llovía, no lo pude avisar que ellos traigan sus libretas de vacunas. Así que la señora está colaborando con el grupo del ejército a tomar talla, peso, están trabajando en forma conjunta. ¿Y cuántos chicos más o menos están participando de esta jornada? Son aproximadamente 80 chicos, hoy deben haber menos porque hay algunos que no han venido. Como no vinieron ayer, no se les reiteró y hay muchos chicos que se olvidan, los padres también. Pero está la mayoría, hoy estarán como 60, 70 chicos. ¿Y en cuanto a los organizadores, el ejército, cuántas personas están trabajando en el día de hoy en esta campaña? No lo llegué a contar, pero hay más de 10 personas, más de 10 personas entre todo el grupo que está presente. Habíamos visto que estaban vacunando a algunos chicos, ¿no sabes qué vacunas de qué le estaban...? No, es el área de salud pública, es alguna mamá que se acercó con la libreta, entonces los chicos le controlan su libreta y las vacunas que lo necesitan lo hacen. Pero ya eso es el área de salud pública, la parte que nos ayudó Don Montiel, no están haciendo vacunación. Es solamente peso, talla y la nutricionista que nos va a ayudar para el comedor escolar. Esa es la idea, que el comedor, los chicos estén comiendo una comida acorde a lo que ellos necesitan. También estamos con los chicos del aula satélite. Hoy vinieron cuatro, pero son más. ¿Qué importancia tiene para ustedes esta jornada y para los chicos también? Para mí y para todos los chicos, inclusive los padres, esto es una bendición de Dios. No tenemos palabra para agradecerle a Don Montiel, porque es una persona que a mí directamente me sorprendió, porque no esperaba que se acordara de nosotros, como estamos generalmente muy relegados acá, por estar en el interior, por estar en una escuela rural, las zonas son bastante humildes. No podemos hacer o dar un comedor entre nosotros solos. El consejo, o sea, Ministerios de Educación, nos provee solamente la copa de leche, no comedor escolar. Esto es, inclusive los días de lluvia, los chicos participan, vienen, asisten a la escuela, anteriormente a esto, cuando no había comedor, ellos no asistían a la escuela los días de lluvia. Directamente no venía nadie. O sea, que el comedor también aumentó la asistencia de los chicos. Sí, sí, totalmente, aumentó la asistencia, no faltan más, faltan solo en casos de enfermedad, de gripe, alguna cosa así, pero de otra manera ellos vienen, sí o sí. ¿Y qué finalidad tiene esta jornada que se está realizando con las capacitaciones? La finalidad es ver en qué estado están los chicos, qué hay que agregar o sacar de la alimentación para ellos, y en especial que ellos coman todos los días una buena comida. En realidad hasta ahora están comiendo re bien, muy rico la comida que hacen, la cocinera, y bueno, es ayudar a que eso mejore. La Sociedad Rural de Animales Menores de Misiones da fondos para este experimento que estamos realizando ahora en la escuela, que es un comedor de tres días por semana, y ello principalmente es para cubrir los gastos. Le pedimos la ayuda a la Sociedad Rural. ¿Y usted qué rol cumple dentro de esa sociedad? Yo en la Sociedad Rural soy miembro fundador, soy la revisora de cuentas, y bueno, ayudamos en todos los eventos que estamos organizando. ¿Hace cuánto que funciona, me decía, la asociación? La Sociedad Rural de Animales Menores de Misiones fue fundada este año y funciona más o menos desde marzo, abril. ¿Qué expectativas tienen con esta actividad que se está realizando hoy? ¿Y si piensan continuar haciendo otras jornadas parecidas? La expectativa es mejorar la vida de los niños que viven en zonas rurales, que creemos que es parte de nuestra responsabilidad, porque nuestros miembros y socios son todas familias que viven en el campo, que trabajan con animales menores, crían ovejas, crían chivos, cerdos, de todo tipo, y bueno, mandan sus hijos a escuelas rurales, y para mejorar, mejorarle la vida a los chicos, que muchas veces es carenciada, iniciamos acá el comedor de la escuela, y hoy una jornada de salud. ¿Y tienen algún otro comedor en alguna institución o es la única que sea? Es el primero que implementamos, sí, acá empezamos, también como un proyecto piloto para ver cómo funciona, y cómo lo toma la sociedad. ¿Qué objetivos tiene a futuro? Queremos ayudar lo máximo posible, por supuesto la sociedad es muy nueva, recién estamos arrancando y vamos paso por paso, pero queríamos arrancar ya desde el principio también con la responsabilidad que tenemos hacia la sociedad que vive en el campo. Bueno, nosotros nos contactamos a través de Seguridad Misiones, a través del señor Montiel, tomamos contacto con esta escuela, vinimos, hablamos con la directora, viendo las necesidades que tenía, y bueno, de esa forma se decidió hacer un apoyo comunitario con el ejército y con Seguridad Misiones. ¿Cuáles fueron esas necesidades que pudieron detectar a partir de esa comunicación con la institución? Bueno, un control de peso, la parte de control odontológica, y vimos la parte necesaria de prevención, sobre todo sobre los vectores de los mosquitos, que actualmente tenemos tantas patologías a través de los mosquitos, y la prevención también de nutrición, que es muy importante para los niños. ¿Qué rol cumple el ejército en estas tareas? ¿Por qué el ejército se acercó a esta institución? Bueno, la tarea es comunitaria, como te dijimos, el ejército siempre trata de realizar estas tareas comunitarias, viendo las necesidades de los lugares, tanto en la escuela, en catástrofe, y en otras ocasiones, siempre el ejército hace estas tareas comunitarias. O sea que esta no es la primera vez, y van a seguir realizando actividades como esta a futuro. Sí, no es la primera vez, y las próximas tareas que ya están programadas es en una escuela acá en Facinal, en la EFA, que tenemos programada actividades de prevención, porque son chicos más grandes, es un secundario, no primario, como en este caso, y se van a hacer tareas de prevención. ¿Qué expectativas tienen ustedes, desde el ejército, con estas actividades comunitarias? Bueno, las expectativas son, como dijimos, realizar un control, y a partir del control, ver las necesidades que tienen los chicos. Y también la prevención, porque la prevención es muy importante, de esa forma nosotros evitamos que tengan patologías, tanto como el dengue, que tenemos actualmente en la zona, y las de nutrición, que también son importantes en la zona, que es importante que ellos sepan cuáles son los alimentos primordiales que tienen, ya que acá cuentan con un comedor, también en la EFA, por eso se tocó esos temas. Y la parte de odontología, que muchas veces se deja de lado, y que es importante también, porque desde ahí inicia la salud también. Amén.